Tenemos que engrosar los promedios y sumar puntos para todo lo que venga después, ¿no? Primero, para hacer redondear una buena campaña, tratar de superar los 30 puntos y después, bueno, mientras haya expectativa en cuanto a lo matemático, la ilusión va a estar siempre. Es totalmente inicial, ¿no? ¿Superar los 30 puntos? Sí, porque eso indica que es una buena campaña y que sirve para la clasificación de las copas. Aunque este club venga buscando hace tiempo un título, bueno, hay posibilidades de matemática todavía, son difíciles, pero lo vamos a tratar de seguir peleando. Pero bueno, también hay que estar tranquilos porque creo que hay cosas que se están haciendo bien y estaría bueno potenciarlo, ¿no? Una cancha chica donde se pueden dar dos partidos. O un partido muy friccionado y trabado, jugado con la pelota por arriba o no. O un partido, ellos también tienen buenos jugadores, tratan de jugar bien en el fútbol, así que se puede dar también la posibilidad de un partido bien jugado y donde la pelota se preste constantemente y le agarremos muchas veces cada jugador por las dimensiones de la cancha. En este partido en especial, si bien vamos a ir a jugar a una cancha quizás con unos metros menos, no nos tiene que detener o no nos tiene que poner a pensar en lo que podemos dar o no dar. Creo que hay que seguir por esta senda, tratar de arreglar algunas cosas para que los partidos sentenciarlo.